¡Familia, bienvenidos! 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 Hablábamos en el segmento anterior que no importa que le vayamos a colocar nuestros arbolitos, nuestras flores, que vayamos a hacer todo el montaje. Siempre para hacer este tipo de cuadro vamos a trabajar el fondo de esta manera. De esta manera. Siempre y debe ser a su totalidad. O sea, no vamos a dejar un ejemplo que acá va un arbusto, entonces voy a dejarle esta parte acá. No, siempre debemos trabajar este fondo porque nosotros así podemos jugar para no limitarnos a trabajar una sola parte y nosotros podemos ya empezar a jugar con toda la imaginación y con todo lo que esta técnica nos da. Porque esta técnica nos da para trabajar muchas cosas. Ya tenemos toda la parte del fondo, pero entonces un ejemplo, yo quiero trabajar acá un poquito más de luz. Bueno, vuelvo a mi punta de pincel. Aquí, profesor, si me permite antes de aplicarlo, que lo levantemos un poquito para que ellos vayan viendo cómo va quedando y desde dónde fue, dónde empezamos. Muy bien. Empezamos completo desde esta parte, que es la parte del azul primario. De ahí nos vamos bajando con un agua marina. Acá en este caso le pusimos un poquito de verde biche y solamente de acá para abajo hemos trabajado únicamente el blanco. Entonces, siempre toques, recuerden, siempre el pincel, el número va en la parte superior de la mano. Cuando nosotros vamos a cargar, vamos a cargar como si fuera un angular, dando la vuelta completa a la mano. Más no al pincel. Sí, o sea, no empezamos a rotar el pincel, sino lo que vamos a hacer es tomar, volteamos la mano, cargamos y volvemos a nuestra posición. Y eso es lo que nos va a ayudar para que la carga quede donde se quede. Bueno, cuando ya tenemos toda la parte completa de nuestro, ya del fondo, tomo y descargo en la parte que ya tengo básica de blanco para que el pincel no me quede totalmente cargado. Y me voy a ir a delimitar algunas nubecitas que van saliendo como por otro lado. Simplemente aquí aprecio, aprecio el pincel de esta forma, haciendo esta presión y levanto para empezar a hacer una forma de nubes que van saliendo por otro lado. Sobre los colores que ya hemos aplicado, como haciendo un límite, la vaquera lo que estamos hablando que le da luz al cuadro, esa. Vamos a ir jugando con la zona suave. Y aquí lo que voy haciendo es partiendo el pincel en mi pincel. La intensidad se la doy yo en la forma que siempre descargamos y la punta del pincel en la que nos va a ayudar a amarrar la parte del pincel. Y así nosotros podemos jugar y podemos trabajarlo en las dimensiones que nosotros queramos. Desde esta escala pequeña, nosotros también podemos trabajarlo incluso en un mural, en una pared. Lo que vamos a cambiar siempre es la numeración del pincel. Entre más grande nosotros vayamos a trabajar, más trabajamos el número del pincel más alto. Ahora, si nosotros estamos trabajando, vamos a hablar del número del pincel. Si yo voy a trabajarlo a esta escala, ¿hasta qué escala puedo trabajar este pincel? Este pincel lo puedo trabajar hasta una escala más o menos de un metro por dos metros. Podemos trabajar con este número de pincel, el más grande, con el que nosotros encontramos en el pincel. Importante que sea un pincel redondo. Si nosotros estamos trabajando en pared, entonces ya no vamos a utilizar un pincel fino, sino vamos a trabajar una brocha redonda. Esta misma técnica la podemos hacer en pared, trabajando toda la parte ya en escala más grande. Pero entonces ahí lo que vamos a cambiar son los... Es el número del... Algo muy bonito porque, por ejemplo, bueno, la técnica que estamos viendo el día de hoy, pues es para el cuadro que tenemos aquí de mostrar el día de hoy. Ese va a ser nuestro proyecto final, ese cuadro. Pero miren que estamos hablando que esta técnica también la podemos trabajar, por ejemplo, en unas paredes. Ahora que está tan de moda darle vida a las habitaciones, entonces se puede trabajar para el cuarto, un cuarto infantil. Un cuarto infantil. No, exacto. Nosotros, esta técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar este tipo de animales. Lógicamente, en este caso, estamos trabajando una técnica total. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar. La técnica no nos va a limitar a que tenemos que trabajar.